¿Domeni? ¿Potter? ¿Julieta? ¿No hay nadie? Qué raro Pareciera que estuvieran jugando a las escondidas Y cuando yo estaba a punto de decirle que lo nuestro no iba más ¡Pack! ¡Me besó! Y claro, me besó y yo me dejé llevar porque soy un tarado Efectivamente, soy un tarado porque no supe cómo manejar la situación Sí, claro, bien que te gusta todo esto ¿No? Chicos, por favor, no me juzguen ¿Ustedes creen que a mí me gusta jugar con dos mujeres al mismo tiempo? Este es el colmo ¡Ahora sí te fregaste! No, no, Joel, espera, espera ¡Joel! ¡Joel, Joel! Ya se fregó, Raúl ¡Ay, ahora sí metió las cuatro! Y justo enfrente dejó él Bien hecho ¿Para qué juega con las dos, pues? ¡Suéltame, platanazo! Pero sí te fregaste ¿Cómo es eso que tiene dos mujeres? ¿Qué? Yo lo acabo de ir Engañas a mi mamá ¡Tiene dos mujeres! Ah, ah, ya sé lo que pasó Encima te ríes No, no, lo que sucede es que acá hay un nuevo guión Que es de una nueva historia que se llama Dos mujeres y un idiota Y justo aquí en el capítulo 38 Dice, exterior submarino día Ralph le dice a sus mineros ¿Ustedes creen que me gusta estar jugando con dos mujeres al mismo tiempo? Refiriéndose a Carolina y Maura Que son las mujeres anfibios del submundo Este que alguna vez te comenté ¿Es una novela? A ver No, 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 lo que pasa es que está en inglés Tú sabes que aquí los guionistas son muy malos Por eso tuve que ir afuera a buscar una nueva historia ¿Y por qué lo estás ensayando? ¿Tú vas a actuar? No, es que justo le estaba comentando a los chicos Que por más de que fui al exterior a buscar una nueva novela Era igual de mala Eso es lo que pasó ¿Es eso cierto? Digan la verdad chicos No voy a hacer que Joel piense que yo estoy engañando a su madre Díganle que ha sido todo malentendido Eh, Raúl Estoy un poquito confundida Discúlpame Lo que pasa es que estaba pensando en el viaje ¿El viaje? Claro En los quince días de preproducción en el Caribe Para ver el tema de las locaciones de tu novelita ¿Te acuerdas? Digo Si es que existe esa novela Sí, claro que existe Con pasaje y todo Claro Con pasaje y todo Sí, mi amor, es una novela ¿Ves, Joel? Te confundiste Eran los diálogos de una novela Raúl Yo todavía no he visto los guiones de esa novela No sé si me los puedes enseñar para ayudarte Digo porque yo también hablo inglés Sí El inglés te va a servir de mucho en el Caribe Ay, yo también me voy contigo Sí, Joel, es una novela nada más ¿Y tú, Potter? Yo, yo no sé nada ¿Potras somos amigos, no? Caballeros del Zodíaco Acabo de comprar todos los muñecos para una producción Claro, claro que es una novela, Joel ¿Qué estás pensando? Claro que es una novela, sí, sí Andrea Tú no me mentirías, ¿no? ¿Es una confusión? ¿El platanazo no está engañando a mi vieja? Bueno, 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 ya Lo cierto es que estamos súper atrasados en edición Y tenemos mucho que trabajar Así que ya, no hay tiempo que perder ¡Vamos, vamos! ¡Sándenos! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! Joel Tengo que decirte una cosa Por favor, no hagas caso a lo que escuches por ahí Yo amo a tu madre Charo es la mujer más importante para mí en el mundo Así que estoy cerca Tengo que tener más cuidado con lo que digo ¿No? Tengo que decir la verdad Estar así contigo Tengo que decir la verdad